En este episodio de Nefoss Beelouts Voy a mover a todos los segundos Intendió ¡No! ¡Salao! Estudio de un trámite Ahí está el trámite Ah, no pillamos ¡A dos! ¡Chao! ¡puto deinguém! ¡A dos! ¡Chao puto de tuemi! ¡Nos tenemos en el próximo video! ¡A dos! ¡Mucho ¡Fue! ¡Me voy a! Me voy a... Y esto es... NEPHOSPIRRIVALS Hola gente de YouTube, bienvenidos a NEPHOSPIRRIVALS Episodio 78 de NEPHOSPIRRIVALS Estamos aquí con NEPHOSPIRRIVALS Nos gustaría que estamos aquí Hoy es 20 de noviembre de 2018 Y estamos aquí con NEPHOSPIRRIVALS Y su amor son los poquines estos elementos de policía Y su amor son parecido de metal Así es bueno El más conocido como estuviera parecido de metal Así es bueno, si tiene nada que ver con exactamente Buscando sobre el resto Así es bueno, si tiene nada que ver con exactamente Buscando sobre este patito Los poquines estos elementos parecidos de metal Así es bueno Es gris Pero policía Debe ser como blanco y policía Es el blanco de policía Debe ser blanco O gris Blanco o gris de policía Así es bueno Disculpe un momento que voy a ver los precios de mi cerveza Por el cambio de voz Por el cambio de voz Así es que no hay que ver con exactamente Los catacles que estamos aquí con el lagundin Y este elemento no se lo gustaría Asi que no hay que ver con exactamente Como pertenaan gente Le vemos aquí a nivel 4 en lo que les gustaría tenemos el presente, bueno así supongo, oh my god, perdona gente, voy a cambiar de voz así supongo en la web, aquí vamos bueno amigos, esto es la web lo que más se vería con estos águas eso sería como estar buscando sobre estos 5 5 5 5, 5, 5, ¿qué es esto? 5 por 2 demonios es 5.000.568 pero única vez como preciositas, no hay nada para evitar vamos a ir en directo a la intervención rápida perdona gente, tengo que ir directo con la intervención rápida que es difícil vamos a ir al modo difícil vamos a ir directo al modo fácil pero desde ahora vamos a ir directo al modo fácil es para pasear a todos lados estamos aquí ahí entonces ahí voy vamos a venir con llamada de emergencias bueno vamos a ir directamente con llamada de emergencias que es fácil perfecto vamos totalmente con llamada de emergencias Se van a hacer caer los bricos ¿Qué pasa? Bueno, use C-TRIP para encontrar todas las pruebas que hayas bloqueado y tasar rutas que aparecen a punto de inicio La intervención rápida más difícil A la salida de crash, puedes expere directamente a los puntos de inicio de pruebas Bueno, parecido Bueno, ese parecido, como la mujer es este elemento de metal Este automodelo parece como si hubiera blanco o gris Debe ser claro, hoy gris Este es blanco, pero desde ahora es negro blanco Así es bueno, debe ser como negro, así es bueno de policía Debe ser como negro, así es bueno de policía Debe ser como negro, así es bueno Honestamente, me quiero prender el aire en un segundo Perdón, es decir, dos segundos Perdón, es decir, dos segundos Bueno, vamos allá con fácil llamada de agencia Bueno, aquí vamos A tres, dos, dale ¡Aaah! ¡Sueco! ¡Aquí va! 10-30 en la Interstate 4-64 Bueno, lo voy a hacer Esto se acaba ahora con el terapia de resón rápida Inis, resón rápida Lo voy a hacer más rápido y bueno, aquí en el sexto elemento Aquí vamos ¡Afirmativo! Acudo a la posición para ofrecer apoyo Y por favor, dale, 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 dale. Creo que hay un momento. ¿Lo que está en la canto? Lo que desea. Está perdido. Y se vuelve. No. 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 ¿Que te confise? ¿Que estás imprometiendo? Solo 5 segundos por hora. Ah, es que ahora se venga a punto de la mente. Vamos a ver si la gente se ve. Ahora tenemos aquí todo ahora. No se ve lo que es todo el que la fe. Ahora es también con su idea. Estamos quejando aquí. Nosotros tenemos aquí. Pero es que nadie me gusta también. Nosotros tenemos aquí. Ahora vamos a ver si vamos a ver. Vamos a ver con todas las obras. Estos son los mejores. ¡Nos vemos en el próximo video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no todo ese voy a morir para siempre coche con daños críticos voy a morir ya me muero ya me voy a morir y feliz me voy a morir amigos el episodio no ha sido terminado me voy a morir no puedo hacerlo mis daños no se ven ni nada tengo el carro de más una pila de telés voy a tener que buscar un tráfico voy a tener que buscar un tráfico voy a tener que buscar un tráfico no da la luz voy a tener que buscar un tráfico nada más va a ser ah no es un motor no al rededor al rededor todo el ruino es todo como todo necesito que no se me más rápido voy a tener que hacerme morir voy a tener que morirme ahora listo voy a morir ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oh me voy! ¡Me muero! ¡Au! 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 ¡Huele muy malizado! ¡Buen! ¡Un poco! ¡Huele demasiado! ¡Bien! ¡Sólo me queda uno y me muero! ¡A 2.12! ¡Me voy a morir! ¡Pero no voy a morir a 2.12! ¡Me voy a morir a 2.12! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!